Siento que ahora con este programa voy a tener todas las bases en programación porque he actualizado muchos conocimientos teniendo en cuenta que me gradué de Ingeniería de Sistema en el 2007 y han salido muchas tecnologías con las cuales he profundizado, por ejemplo, en metodologías ágiles, hemos venido desarrollando software y todo el bagaje de la programación en los lenguajes de Python y Java. Lo que más recato después de haber iniciado las clases con la misión Minty 2022 ha sido el acompañamiento que hemos tenido por parte de los docentes y administrativos que hacen parte de la Universidad Nacional con la cual me encuentro formando en este proceso de aprendizaje de programación. Nos han ido formando en el nivel P1 de inglés. Esto ha sido muy bueno porque nos han recalcado que en un momento dado podremos estar hablando con clientes en donde un segundo idioma va a ser importante en ese desenvolvimiento que vamos a tener. Si bien es cierto que la programación se asocia con números y por ende la gente considera que eso se le vuelve difícil de aprender. Yo lo que considero y recato un pensamiento que tiene el fundador de Microsoft, Bill Gates, cuando él indica que lo único que necesitamos para aprender a programar son las operaciones básicas, como lo son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Quiero darle mis mayores agradecimientos al Ministerio de las TIC por haberme dado la oportunidad de hacer parte de este programa, el cual ha sido muy innovador. Sé que aquí en Bailufar solo estamos dos personas vinculadas en esta Ruta 2 inicialmente y esto ha sido para mí de gran provecho. Por lo tanto, expreso mi mayor alegría y agradecimientos, como lo indiqué inicialmente, hacia el Ministerio de las TIC.